A un hecho inusual que se suscitó el 25 de febrero, un día martes, en circunstancias de que unos bañistas realizaban sus actividades cotidianas en la playa de Chorríos, siendo las 12.30 horas, dos de los bañistas ingresaron al interior de la playa y en un determinado momento, ante el cansancio y de repente la fuerza del mar, hizo su trabajo y se comenzó a llevarse a estos señores. Consecuentemente, comenzaron a pedir el auxilio respectivo. Y gracias a Dios de que siempre tenemos el apoyo de la familia Robles. Toda vez que es un grupo de familia, comenzando a partir del señor Augusto Robles Reina, ahí tenemos en ese caso también a su hijo Augusto Robles Salas y Ángelo Robles Reina, que son los señores que en una forma continua y cotidiana realizan este tipo de actividades de salvataje, rescatando a las personas de Nicol Suárez Choque, 19, José Luis Hilario Choque, 18 y a un menor de edad de 13 años. Siguiendo con las actividades, señores, prosiguiendo con las acciones de fiscalización, con participación de mi área, a las 3 de la mañana del día 29 de febrero de 2020, ¿no? Se efectuó las acciones de fiscalización y control a los locales tales como el Caraoque Tiago, cito en Luis Felipe El Solar, La Barra, cito en la Avenida Primero de Mayo, cuadra 10, Vasco de Gama, Mariscal Cáceres, cuadra 1, el Huayquiz Bar Grill, cito en la calle San Martín, cuadra 1, la discoteca La Cabaña, que está en Luis Felipe El Solar, en la cuadra 3, y el bar donde hay que, cito en la calle Simón Bolívar, cuadra 1, ¿no? Todo esto en cumplimiento de la ordenanza municipal número 016 de 2019, donde se da cumplimiento al horario que está establecido a fin de mantener, pues, en orden nuestra ciudad, ¿no? Y siempre manteniendo el famoso principio de autoridad. ¿Entonces ya no se han estado cumpliendo la ordenanza? Sí, efectivamente. La gran mayoría, gracias a Dios, están, hasta cierto punto se podría decir que están sujetándose a las normas establecidas dentro de la ordenanza municipal número 0016 de 2019, ¿no? A veces hemos tenido ciertas, de repente, discrepancias con un bar que está, pues, que es más conocido por usted, que está en La Parva. El día domingo, una buena intervención por parte de nuestro personal de serenazgo, ¿no? Esto se ha suscitado a las 5 y 30 de la mañana. Se acercó el ciudadano Ronald Jesús Aramayo Ramírez, de 35 años, ¿no? Quien solicitó el apoyo al personal de serenazgo, ¿no? Quien, después de robarle su celular en la plaza de armas, solicitó el apoyo al personal de serenazgo y que en una acción conjunta y coordinada con la Policía Nacional, se logró el rescate o la recuperación de este bien, ¿no? El mismo que, tras conversaciones telefónicamente, se visitaron en un determinado lugar, llegó el personal de sereno con el personal de nuestra policía, se le logró la captura y fue conducido a la Policía Nacional, que se encargaron de las investigaciones del caso. El día 1 de marzo, a las 9 con 45 horas, personal del observatorio, dentro de su itinerario cotidiano de observación y vigilancia a través de las cámaras de vigilancia, lograron captar de que un sujeto o un reciclador, conocido con el nombre de José Antonio González Meléndez, de 55 años, ¿no? Subía en el techo, justo en el preciso momento que subía en el techo, logró ubicar esta cámara. Subía a la vivienda de Sonia Robles Espinosa, de 63 años, la misma que está ubicada en la calle San Martín, número 298, ¿no? Sujeto que ingresó por una abertura del inmueble, a la misma, ¿no? Y sustrayendo un balón de gas. Inmediatamente el personal de serenazgo fue alertado, llegó al lugar de los hechos, logró la ubicación y captura de este sujeto, conducido a la comisaría, ¿no? Puesto a disposición para las investigaciones del caso, señores. Entonces, en horas de la mañana, cerca de las 9 y 10, se recepcionó una llamada en la zona de la lotización Santa Rosa, a espalda del grifo Brinetti. Un grupo de vecinos, tal vez en articulación ya con el grupo de las juntas vecinales, que están debidamente organizadas por nuestra Policía Nacional y por la Municipalidad, lograron realizar el arresto preventivo de este sujeto, quienes segundos antes o minutos antes había estado sustrayéndose de un vehículo, ¿no? Una carcasa o la carcasa del dicho vehículo, así como otros artículos celulares y dinero por un monto indeterminado, ¿no? Inmediatamente el personal de esta población logró el arresto preventivo o el arresto ciudadano, alertó a nuestro serenazgo, que estaba justamente con el personal policial, llegaron al lugar de los hechos, realizaron la retención de vida y comenzaron, pues, este... realizaron la revisión y así mismo contaba con otras especies que posiblemente, pues, hayan hecho su latrocinio minutos antes.